Ante el llamado de alerta de la población del sector Cerro Blanco, del centro poblado de Yahuquedas, distrito y provincia de Otusco, personal de defensa civil constató que debido a una falla geológica, 25 casas de adobe cayeron, dejando como saldo 126 personas damnificadas, así lo informó la Municipalidad Provincial de Otusco. El Centro de Operaciones de Emergencia de la Libertad envió ayuda a las 25 familias que perdieron sus casas. Los damnificados recibieron 25 carpas, 62 frazadas, camas, bidones de agua y alimentos no perecibles. El subgerente de defensa civil, César Flores, señaló que Otusco quedó aislado y la carretera que lo une con Cerro Blanco está bloqueada por los derrumbes.